cuando tengas un pedo, güey. Yo soy la amiga que cuando tengas una bronca ahí voy a estar. Yo soy la amiga que cuando estés en prisión voy a procurar sacarte. Yo voy a ser la amiga que cuando estés en un hospital voy a visitarte. Esa es la amiga que yo soy. A mí no me molestes para tu fiesta, para tu bautizo, para tu cumpleaños. Quizás no te diga Happy Birthday. Quizás no te diga Feliz Día de las Madres. Pero cuando te esté llevando la misma, ahí voy a estar. Ahí, ahí cuentas conmigo. Otras pendejadas, no. Recuerda mi amor, mandar un mensaje de texto al 913-406-8659 y platicamos. Es una plática, cariño. Para no extrañarnos, para no inspirarnos, en medio de un te quiero, en busca de un te amo. El tiempo y la iglesia, corazón, y yo no soy amiga del reloj. Para no extrañarnos, para no inspirarnos, en medio de un te amo. Mi amor. ¿Cómo estás? ¿Listos para escuchar confesiones del corazón? Tristezas. Traumas. Abusos. Y sobre todo, confesiones del corazón. Necesito una amiga para poder contar mis tristezas y amarguras. Buenas noches. Buenas noches. Java. 913-406-8659. Abramos nuestro corazón en este momento. ¡Gracias! Hola. ¿Se te hace la cola? ¿Cómo estás, Genio Onda? Pues, aquí con dudas, como siempre, o imagínate cómo te llamo. ¿Con dudas tú? ¿Ya te bañaste? ¿Ya te lavaste la cochimua? Sinceramente no. Yo lo sé, pero ya trae dudas, doña Pelos. ¿Qué esperanza, Maná? ¡Échale agua a esa madre! Va a tocar. ¿Cómo? Va a tocar. ¿Va a tocar qué? Echarle agua, como dices. Y luego, ¿qué me cuentas? Pues, aquí con dudas y siempre pensando en la familia que tenemos largo, ya que yo estoy aquí en Estados Unidos. Y, mi madre murió hace dos años. Ajá. Eh, bueno, mis dos hermanos están en mi país, ¿verdad? Y en Honduras. No, ni se le nota, pues. Eh, bueno. ¿Vijero de gente que hay en Honduras? ¿Perdón? ¿Vijero de gente que hay en Honduras? Ya. Y luego, boluda. Bueno, pues, ahorita en la casa están mis hermanos, digamos que, ya están perdidos que están bien, ¿verdad? Pero mi duda es con lo de mis hermanos, mi hermano con mi cuñado creo que no están bien, porque prácticamente durante, desde un principio, pues, no aceptó a mi madre, porque mi madre tenía un pequeño, ahí un vicio. ¿Qué vicio tenía tu mamá? Ella me viña. Mi gusto es, y ¿quién me lo quitará? Ay, culo, tírame pedos, que quiero dormir, que idiota. Ese no es un vicio, ese es un gusto, hermana. Bueno, eso tenía ella, y, pues, porque él nunca, los muchachos, el, digamos, cuñado, no llegó, no llegaba a la casa cuando ella estaba, incluso la quiso meter presa, porque nunca llevaron, pues. ¿Tu hermano quiso meter presa a tu hermana? A mi mami. ¿A tu mami? Anda, ¿por qué tú? Entonces, por esa razón nosotros los dos hermanos no lo pasamos, porque él ha sido bien así como usted. ¿Que ustedes son coyotes para pasar, o qué? ¿O qué es eso? ¿Y no lo pasamos? Pues sí, él no, como le dijera, viendo con lo que hizo con mi mami, pues. Oh, lo mal que se portó con tu mamá. Pero, pues, siempre en la familia hay un hermano que no vale tres chicles, maniwis. Así es. Siempre, y es el que más quiere tu mamá. ¡Ándenos! Y luego dice, no es cierto, yo a todos los quiero igual. ¡Mentiras! Siempre tienen un favorito. Así es, sí. ¿Y luego? Pues, ni duda es, yo he estado bastante, yo he escuchado que tú dices que soñar, es una cosa, pero... Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe No más van al nopal cuando tiene tunas Qué lindas, qué bonitas Qué espectacular, ¿eh? No son preguntas, cochimua Es platicar de amigas ¿Ora? ¿Y eso qué? ¿Viste, Chabelita? Pepe, pepe, pepe Pues no me quedo otra más que la del Pepe Ay, Dios, les digo Más café, háganse un güero, mira, no es güero El que tiene leche Un negro sin leche no es café El Lars Aló, buenos días Ay, ¿cómo estás, mi amor? Bendecida Ay, igual, hermana ¡Aleluya! Gloria a Dios y su santo nombre Ay, qué emoción Caigamos de rodillas por el regocijo Ay, no Mi hermana la cristiana, ¿cómo estás, corazón? ¿Qué me cuentas? Bien, pues, este Tenía mucho tiempo Quería hablar contigo, pero Digo, yo, pues No tengo casi pedos Como para contar Pero tienes culo Y por ahí salen los pedos Oye Este Pero levanta el teléfono ¿Qué es eso? Casi no te oyes, mondingas Ay, disculpa Ajá Ajá Si se pusiera en automático Tu marido escucharía cosas que no debe No, yo no Ah, no Ahí sí no No se pone en automático ¡Ridícula! Y luego, mi amor Sí, con los cachetotes que tengo Yo creo que sí Ajá 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 Y luego, ¿qué me cuentas? Nomás quería contarte algo importante Quiero que sepas Que has sido una persona En mi vida Muy importante Este Yo, desgraciadamente Pasé por cáncer conmigo Hace un tiempo Y siempre estábamos Ya, pues, yo riendo Y siempre Estábamos tratando de estar felices Y ya pasó Y Y Gracias a tus consejos Conocen Vivimos una vida más tranquila Porque tú lo sabes Pero a veces ayudas a muchas personas Con los consejos que das Yo Mami Yo sé Vivimos Estar en alguien Yo sé que sí Lo que pasa es que hay gente Que eso le incomoda Luego empiezan ¿Para qué se ponen a platicar con esa cosa? ¿Para qué le cuentan a ese hombre Cosas tan íntimas? La gente es tontita, mi amor Pero Como viven Juzgan Yo creo que el problema que tienen Es que a ellos no los busca nadie Para nada ¿Viste? Sí Entonces yo siempre les he dicho Que los contenidos Que yo tengo en Facebook Pues si bien es cierto No No tratan de ofender Ni de lastimar a nadie Y hay gente que malinterpreta Comadre Y se van por ¡Ay, Jesús! Sí Pues es que están viviendo su vida Un poquito mal Y les cae el El Porque fíjate En el caso tuyo del cáncer Dime si no Mirabas a la gente en la calle Quejándose Y decías Güey Yo tengo una enfermedad mortal Y tú quejándote Por nada Sí Verá que te hace valorar Más la vida Sí, exactamente Siento que veo que alguien Me platicar algo Les digo No hay peor cosa Que te pueda pasar en el mundo Que te quieran quitar a tu hijo Y yo lo tenía En fase 4 Ya casi al último Y me lo salvaron Gracias a Dios Y todos Todos los traumas Todos los que tú quieras pensar Se fue Sí Porque es que no hay peor cosa De verdad Que te veas a tu hijo Casi muerto Y toda la gente Cuando ve a tus problemas Digo Es que hay solución Tan tonta Y estás tú sufriendo Por cosas tan tontas Que las puedes arreglar Tan fácil Sí Enfócate Tratar de vivir Feliz Y no molestar A las demás Y eso es Y todo Sí Está un poquito cañón Porque Si la gente Viera que está Tan cerquita De ser feliz Y es tan infeliz Pero no sé Por qué Yo creo Que a veces Te gusta el dolor Y viven Buscando dolor Para sanar Otras cosas internas Pero tú crees Que eso sana No, no sana Al contrario Te lleva más A lo profundo El alcoholismo El tabaquismo Muchas cosas ¡Hora, hora, hora! ¡Hora! ¡Ya! ¡Ya! Si no te caben No repartas Culebra ¿A qué traes con mi cigarrito? Déjame así ¡Ájala! ¡Ájala! ¡No! Irán luego Luego Déjale Meto el dedo A la Jessica ¡Ande no! ¡No, no, no! Oye ¿Cuánto tiene Tu bebecito Ahorita? Tiene El 17 años ¡Ay, comadre! ¡Colágeno a la vista! ¡Ay, mana! Ya 17 años Tiene tu bebé ¡Qué chingón! Yo lo tuve a los 15 ¡Ay! Bueno, yo quería Que el burro Me embarazara Pero pues Yo creo que en ese tiempo La motriz Se me hizo sucursal Hermana ¡Ay, no! ¡Qué feo! Oye Entonces ya tiene 17 Sí, sí, sí ¿Y cuál era su condición? Él tenía una enfermedad De cáncer Que se llama Hatchkin-Lymphoma Es un cáncer Que no tiene No tiene señales Solamente las personas Ya, ya muy Y vivo en Houston Se lo detectaron En fase 4 Fue muy difícil Este Solo que lo internaron Le tocó hacer una operación Porque ese cáncer Se da dentro de De los Son como unos circulitos Que tenemos adentro De todo el cuerpo Todo, todo, todo Ahí guardan Yo nomás tengo un circulito Y es ahí abajo Y yo le digo ¡Curito! ¡Mi circulito! Oye, muñeca Este es un cáncer Que ahorita está muy Muy de moda Es un cáncer Que se le da a los jóvenes Y a personas Jóvenes No, no es un cáncer De moda Eso no es moda Sí Ay, no Es un cáncer De moda Pero está saliendo Sí Pero no digas De moda Ande, no Porque a las que les gusta Andar a la moda Van a querer ese cáncer Ay, no joder Oye Oye Oye, mami Este Entonces Entonces Estás de acuerdo Porque mira Aquí está el ejemplo Que les digo En las mañanas Cuando hacemos el morning Ten gracias a Dios Que sus hijos Están en la cama Respiran Se peen Se mean Pero están sanos Hay otros Que están en hospitales Esperando trasplantes Sufriendo quimios O sea Tantas cosas Que ya esas criaturitas Quisieras estar en la cama Como tus hijos Pero la gente No valora eso Muñeca No lo valora Yo creo que Yo creo que Pues como quieras Que sean tus hijos Uno tiene la culpa De como son tus hijos Y tienes que aprender A quererlos como son Y tratar de educarlos Desde chiquitos Para que sean buenas personas Y ya que tengan problemas Ellos son los que tienen Que aprender a solucionar Su vida No uno No sufrir uno por ellos Les enseñan Lo bueno y lo malo La decisión Ya es de ellos Querida Exacto O sea Tu trabajo como padre Es Esto es bueno Esto es malo Mi amor Exacto La opción es propia Al que se lo van a chingar Va a ser a usted Al que le va a doler Va a ser a usted ¿Viste? Mana Parece que me están leyendo El cerebro ¿En qué es cierto? Esa es la mejor manera De educar Sí, sí Eso es Mamá Quiero ser mecánico Dale hijo Pues es lo que te gusta Exacto Mamá Quiero ser joto Dale hijo No es mi culo No es mi culo Ah, no, vea Qué cosa Ay, no Pues qué bueno mamita Qué bueno que has superado Tantas cosas Y has aprendido a valorar Más la vida De lo que otra gente La valora Más allá de tanto Que se quejan Y de tantas chaquetas Que se hacen con cosas Que nada que ver Hermana Exacto Exacto Nomás hay que tratar De ser feliz Cada día Aunque no tengan muchos motivos Es mejor estar feliz Que estar enojado Y triste Y jodiendo De la vida Sí Totalmente de acuerdo A ver qué día Hablo No sé qué día es El de que Que seca Algo así Pero cuando Le gaje a Dios Ve muchas cocidas raras Y sueña cosas Y a ver qué Ajala El show de la pepa Ay ¿Cuándo es? Qué miedo con la pepa De repente sale Ay, no es para Ya tiene que ser Cuídate mucho Bomboncito azucarado Yo te bendiga Te mando toda mi energía Gracias No, quédate con algo No se te vayan a apagar los focos De nuevo soy yo Perdón por mis horas de hablar Llamaba y quería decir Que yo estaré aquí Si me necesitas En esta ocasión No quiero tener que callar Del propio silencio aprendí Que no hay que fingir Si te necesito De nada sirve amor Que dale el orgullo Entre los dos No pretendamos Que somos perfectos Ya no demos tantas vueltas Por favor Me hay muy culera con eso Quédate con tantita luz Les digo Soy muy estúpida Soy muy pendeja Ay, no sé yo Perdóname señor Yo también soy tu hija Para no extrañarnos Para no extrañarnos Para no extrañarnos Para no esperarnos En medio de un te quiero En busca de un te amo El tiempo no regresa al corazón Y yo no soy amiga del reloj Para no extrañarnos Para no extrañarnos Para no esperarnos A orellas de un secreto Al morde de los labios La vida es un ratito Corazón ¿Oíste querida? La vida es un ratito Y tú te la andas gastando En tonterías En sandeces Tan bonita que es la vida Y tú desperdiciándola No hombre Qué barbaridad Ay no Buenos días Jessica Hola mi Pequeña hija De ultratumba Y ese silencio Mana ¿Estás viva? Sí Gracias a Dios Ay pues yo pensé Que ya estabas fría Dije Hola En eso ando En eso ando ¿De qué tú? Que estaba quedando fría En eso ando Quedando fría ¿Por qué? Estoy Estoy muy enferma Pero Qué bueno que Qué bueno que Concierto mi llamada ¿De qué estás enferma? Tengo una enfermedad Que No es muy No es muy común Se están Se están Se están debilitando Mis músculos Ah Esclerosis No 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 es otra No es esclerosis Disculpa Se llama Ni en diorancia Pero no fui a la escuela Mana Se llama Maicenia Graves Se llama Maicena ¿Con qué? Graves Se llama Maicenia Graves Maicena Maicena Yo soy viuda Herida Herida Ya la cago el gallo Inche Teresa Ande no Hello Hello How are you? Hello Hello Do you Spoke Spanish? Ni Ni Tú Do you Spoke Spanish? Spanish Sorry No Picking In English Bueno Mira Colgo Ay Que va a posar Ay Que estúpida Ay Señora Señora Ay No Cuando mandas Un mensaje A los Güey Ay Jesús Hello Señora ¿Por qué chingas Me colgó? No Usted Se escuchaba Otra voz No ¿Cuál Otra voz Era yo? Aquí No hay Nadie Ahora ¿Qué otra Voz? No Me andes Levantando Falsos ¿Qué tal Si soy Casada Y mi Marido Está Viendo El show Ay Hija De tus Chingas A tu Madre Había Otro Vato Ahí Contigo No Señora De esas Amigas Yo No Quiero Que Feita Lo Que Pasa Que Usted Habló Muy Gringa Usted Habla Muy Gringa Y Pues Yo Le Dije No Pique Spanish O O Do You Speak Spanish Y Usted Hello Y Yo Sorry No Pique In English Y Luego Me Cuelga ¿Cómo Estás? Ah Jala No Hombre Que Inventada Que Bárbara ¿Cómo Estamos Esta Mañana? Como Como Siempre Con El Culo Sentado Aquí Chinganos Un Y Tú No Me Digas Hermosa Odio Esa Palabra Es La Palabra Y El Cumplido Más Hipócrita Que Una Mujer Le Dice A Otra Hola Hermosa Y Apenas Se Voltea Pinche Vieja Chueja Ya Las Conozco Yo Prefiero Que Me Dijas Que Hubo Culera Y Hola Mi Amor Así Para A mí No Me Digas Hermosa Ande No No Porque Andale Ya se te prendió El sol Otra vez Bueno Jessica Ya Culera Pues Si Hija De Tu Rechina Las Brujas Lo que Pero No me Digas Hermosa Bueno Y Luego Nada Jessica Aquí En el Trabajo Lidiando Con unos Problemitos En el En el Corazón En el Trabajo Si Se te oye Que están Muy Ocupada Así Se te oye Como te están Negriando Pobrecita Criaturita De Dios Ay Levantemos La voz Por los Hispanos Explotados Como mi Hermana Que es Tú Jessica Pero si Así me pagan A mí Para que Esté aquí No va Sentada ¿Entres Pa' Que te Dice Ay Que No aguanto Los problemas Anda Que problema Te puede Dar Nomás Que se te Duerman Las nalgas Y empiecen A roncar Pues Irá No Ya Ni Tengo De estar Aquí Sentada Pues Que raro Yo siempre Estoy Sentada Y De un Culaxo Que pa' Que te Cuento Pero Yo si le doy Mira Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Es para darle Alegría A huevo Y como se mata El gusano A sentones Viste Tiene que hacer Uno Sus Exercise Oye Oye Tantos Mensajes Que te Había Mandado Y por Tocó A mi Que Pinche Manera De Reclamarle A uno Mana Es Con Amor Es Con Amor Con Amor Me Dijiste Hermosa Con Amor Ya Me Reclamaste Que Sigue Con Tu Amor Con Tu Amor Se Fueron Mis Penas Anden Y Luego Nada Bien Gracias A Dios Viviendo Aquí Con Con Unos Problemas En el Corazón Que No Me Encuentro Yo A la Cardiología No Le Manejo Yo No Entiendo De Cardiología Muy A huevo Entiendo De Estreñimiento La Otra Como Si Yo Fuera Cardióloga Hay Problemas Del Corazón Ojalá No Nada Estoy contando Pues Queda un poquito Malita De mi corazón Pues Vete a ver Al Cardiólogo Mira A mi Hasta Marcapazos Me pusieron Bruta Si Si Se me hace Que por eso Ya no tengo Sentimientos Por los Hombres Será Por eso Porque a mi Se me están Acabando Los sentimientos Se te están Acabando Quien Los Sentimientos No Güey Lo que pasa Que ya estás Bien Boquetona Ya no sientes Nada No mames Ande Hay la otra Ya no siento Nada Como Ya no Voy al Voy al doctor Y me hacen Exámenes de sangre Que todo sale bien Todo sale bien Entonces ya soy yo No A poco Ya será que soy yo La del problema Supuestamente Que tengo Ataques De pánico Son los doctores Que están bien Pendejos No saben nada No sé por qué Ataques de pánico Si no hago nada Pues mana Si yo me viera Como tú te ves Desnudo en el espejo Hasta a mí Me daría miedo Amón no No me daría pánico Me daría ansiedad Ande Pero no le bajan A los tacones No No Va a tener que ir A operar Ahora Ahora que las operaciones Mana Si las operaciones Quitaron lo gorda Ande No O lo te deja Se quiten lo gorda Y lo mensa No 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 hay gorda Mensa Si no estás gorda Por mensa Estás gorda Por viva Oye Y luego No sé De sacar La misma historia ¿Cuál Güey? Pues si no has dicho Nada Puras pendejadas Porque tú me estás Haciendo decir Pendejadas Ajá Ajá Ahora soy yo Ahora resulta Que la puta Soy yo Ataques Adelante hermana Aleluya Gloria a Dios No Jessica Todo bien Todo bien Muy contenta De que hayas Podido Escoger mi número El día de hoy ¿Y para qué Hice eso? No Pues necesito Una amiga Pues No Tú lo que necesitas Es un payaso Culera Que te haga reír Mira No Oye ¿Para qué? ¿Y luego? No Pues no cuentas Nada Verijas ¿Ya ves por qué Te dejan los hombres Por gorda Y aburrida Al menos Yo soy gorda Divertida Hermana Ay no Ay Jessica No Jessica La verdad La verdad Estoy como sin palabras Porque ya me esperé Tu llamada Entonces ¿Quién esperabas Que te hablara? Bill Clinton Bill Gates O el Trump ¿Quién querías Que te hablara? Sí ¿Sí qué? Se me había cortado Un poquito Las uñas Pero no Me dio mucho gusto Saludarte Jessica Todas las mañanas Te miro Y das unos Consejos Muy Muy buenos Para la vida Diaria ¿Pero qué me ibas A contar? O sea ¿Para qué carambolas Me mandaste Un texto Hermana? Este No pues La verdad Tengo muchas cosas Que contar Como por decir Ahorita estoy pasando La verdad Muchos problemas Que Uno a veces No Apenas tengo 34 años Y El estrés Y Las cosas De la vida Que lo hacen A uno Hasta enfermarte Y Y engordar Y engordar Que no te pasa Que no se te venga Y engordar Y Y Come uno de más Y anda ahí uno Vuelta a nada Matándose por hacer todo Y Tratar de seguir viviendo la vida Poco a poco No pues Uy no mana Qué tristeza Qué tristeza Tu vida Qué vida Amiga Y cuando Y cuando Está nevando Me da más 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 De tristeza La vida Y ahora tú ¿Estrañas a Santa Claus O qué pedo? No Acá estamos en Chicago Con una nieve Que Ha dejado de caer Eso Y eso Me da más depresión Después Si mantengo Llevada Y jodida De la Riata Que me lleva Con el corazón A mil por hora Con mi supuestamente Ataques de ansiedad Y luego Cae nieve Y me pongo peor No y luego No neva Y me pongo triste Ay no Ay no No mana En serio En serio Que estás cabrona ¿Era? No pues tú Óyete Escucha Ya estoy de la chingada Oye pues Pero O sea Ansiedad de qué Carita de verga No No Pues me han hecho Exámenes Del corazón Porque se me ha subido Mucho el culto Y Lo que se te han subido Son las libras Ya Bájale Es que Cuando me da mucho estrés Me da más ganas De comer Bájala Ay no ¿Viste Querida? No me han hecho Exámenes de sangre Y que Ahí vas otra vez Con lo Lo que te debería ser Exámenes de grasa Sí Estás cabrona Ya está De gorda Gorda O sea ¿Qué es lo que está pasando? El pinche colesterol Lo traes hasta el culo Pero Toda No estás viendo Que la comida Te está matando No estás viendo El veneno Porque te estás matando Es el asesino ¿Y el cigarro? Ahora 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 Y luego Luego Atacar a las débiles Así ¿Qué chico tiene que ver eso? ¿Será el cigarro y la mota Jessica? Ay no De esas cosas No las ando manejando No 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 Ahora Ahora Gorda Pacheca Y andeno Y marihuana Hija de mi vida ¿Viste? Les digo Que mi familia Está más revuelta Que una capirotada De ahí De todo Oye Y el amor No Pues no has de tener tiempo ¿Verdad? Me lo comí Dijo Que también Me dio depresión Y me lo chingué Y que me lo como El cabrón Andeno ¿Cuál de los dos amores Jessica? ¿El de la casa O el de la calle? No seas presumida No No te andes inventando Chaquetas O sea Si estuvieras Tan entretenida No tuvieras tiempo De deprimirte Carverga Para otra ¿Cuál? ¿El de la casa? ¿El de la calle? Ya siéntese señora Me deprimo Porque el de la casa No me deja ir A ver el de la calle Ay ya siéntese En serio Pinches viejas inventadas Es en serio Estamos en el 2023 Hay veces se necesitan De a dos o tres No 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 empieces Los años Los años No pintan El número De la putería De la gente Ande Por aquí El 2023 Andeno Que inventada En serio Me caga la gente Que inventa historias Porque ella sabe Que todo lo que está diciendo Es mentira Güey Lo sabe Por eso le dije Es en serio Pero ¿Qué crees? A esas amigas inventadas Como el sargento mariposa Cuando se agarra Quererme contar mentiras Le hago lo mismo que a ella Mira Les cuelgo a la verde No Yo no estoy Pa' pinches mentirosos Es que mamacitas lindas O sea A quien se le ocurre inventarse A jala Ahora gordita Y con pegue Jala Pues ¿Qué te pones? Uy Ahora me va a agarrar de excusa Uy La Jessica me colgó Ahorita me voy a chingar un pozole Dos garnachas Tres tortas Y dos burritos No quiero tener que callar Del propio silencio aprendí Que no hay que fingir Si necesito Hola ¿Cómo estás? Bien Estamos bien No estoy pa' pendejada chula Ya viste como le fue a la gordita Ahora sigues tú Me imagino que si me toca que me regañe Viste querida ¿Cómo estás mi culito flojo? Flojeándole Si No Ni se te oye ¿Qué chingona? ¿Eso lo escucha bien o qué? Yo les tengo envidia a ustedes Que las mantienen Una que tiene que en medio de la nieve Ponerle al peligro Ay Jesús Ya quisiera Ya encontrame un viejillo Ah Y no lo quiere viejillo Hoy la tuya Apunta Apunta de morir Para que me deje la herencia ¿Es en serio güey? No güey Estás buscando herencias Y Y Mírate Cómo estás de madriada Del cuerpo ¿Qué le vas a ofrecer viejito? Son viejitos No están pendejos Manda Quieren culo No tablas Así Eso es La otra Ay Poniéndose en venta Ajala Pelir Y te cobren Ay No La otra Andaba bien gorda Y andaba bien plana ¿Viste? ¿Viste? Pues para que veas Que las conozco La conozco Mira Conozco a las de mi clase Hermana ¿Verdad que sí? Sí Oye La otra La mata viejitos Sácate Oye No tocan No tocan ¿Quién? Sí Oye ¿Y quieres un viejito Para mantener al joven o qué? Sí Así mero Por mujeres Como tú Hay jotos Como yo Es en serio O sea Vas y estafas a los hombres Para dárselo a otro No Es que Que te quería contar No sé Platicar un poco Porque Una tiene amistades aquí Pero le cuentan Y no termina Una de contar algo Y ya lo andas Nomás que ya sabes Cómo soy Babosa Yo soy muy franca Si eres de sentimientos Sensibles No platiquemos No Ándale Tírame fuerte Ojalá Ojalá Otra Jálame del pelo Aviéntame a la cama ¿Quién es tu perra? Ande No Que babosa Oye Y luego mi amor No pues que No ando ahí Con De ¿Cómo es? Un desamorío ¿Desamor qué? Ando en el desamor ¿Es en serio? No Me pegó duro No mames En serio te pegó duro Ay no No Me dieron una pista ilusionada Y quedé bien lenta ¿Sí? No ya veniste Le caíste a tu mamá De chiquita Aparte de eso Oye wey Sí Entonces pero ¿Por qué te fue mal? ¿Qué pasó? Pues Pues Yo creo que Yo ya sabía Desde el principio Que me iba a ir mal Pero la pendeja Dijo Date ¿Date qué? Porque No pues andaba Con Mi novia Con un muchacho Y Y Anduvimos Y todo el pedo Y Después Nos juntamos Ajala Nos vimos a vivir Juntas Y ya empezaron Los pedos Y todo Y No es lo mismo Te veo un ratito Vive con ella En tu casa Para que veas La venenosa Que es No es cierto Y luego Y luego Pues Tuvimos planes Y agarramos La comuna Casa Y Todo Y De repente Un día Para otro Más Dicen Me voy Pues No le gustó Wey Te apestaba La cuca O que No sé Por ahí Dicen que Tenía otra Pero Ni idea Pero Pues Al menos Te compro Casa No dices Que chingados Me dejó Entraudada Y ahora Andas buscando Un viejito Para que La pague No Mames No 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 Y luego Este man Como pues Me Me confunde Porque Con tu mamá Me dice Ay Te extrae Que la chingada Que no sé qué Y Vino casi Enfrente Y El Pendejo Ni Hola Nada Pues No estás Oyendo Que está Casado Pendeja Porque Él Porque Así dice La gente Chismosa Pero yo No lo Miro con nadie A ver A ver ¿Qué edad Tienes Mi pequeña Saltamontes? Veinte Hija de Tuna Es En serio Sí No te digo Que me Pendeje Con este Güey Más bien Te cayó El karma Culera De Tantas Tantas Que debías Esta La tenías Que pagar Juanita Es que Es que Si lo Siento Es que No Creo que Me leíste La vida No 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 Es Karma Lo he Pensado Pero Ay Dios Porque Está bien Gracioso Porque Yo tenía Mi novio Y este Era mi amigo Era mi No Nunca pasó Nada Pero éramos Muy amigos Salíamos De aquí Y vine Y ahora Dejé a mi novio Y me anduve Recoleste Para que te saliera Casado Que no está Casado Ay Cochimua No Es en serio Güey Dejaste a tu novio Por este ¿Quién la tenía Más grande? Yo creo que El otro No Bien lo dijo Karol G No te dejan Por algo mejor ¿Ora? Ajá ¿Y ya le fuiste A rogar Al otro man? No 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 le he rogado No ¿Por qué? Él siempre me anda Ahí No texteando Pero siempre me anda Como que queriendo Hablar y todo Pero Nah ¿Tu ex O el nuevo? Ay cabrón El ex El primerito Espérame We are close Porque Es close Porque con que te dejaste poco Ni me habla Es close Ajá Es close Es close ¿Qué? No tú Cate el hocico Vamos a ¿Qué? Pues es que Llegaron aquí Tres morenos Y una gringa Anda no vayan a violar Hermana Ay hermanita Yo te vio Mataviejitos Y ahí Dios Me vaya a pasar Algo No Yo me tengo que cuidar De mujeres Como tú Ajá Ay no Oye Entonces Y luego Y luego Con el que Con el que te digo Que nos fuimos a vivir Y todo Este mal Nos bloqueamos Me bloqueó Pendeja Y qué edad Y qué edad tiene La cuenta Deja de andar Deja de andar Jugando con la gente Ya sienta El pinche fundillo El pinche fundillo hermana Pues que lo quería Sentar con él Y no Con él Me tocó pagar Pues bueno Bueno Te lo merecías Dijiste muy bien Eso Y eso Pero como Estábamos trabajando Juntos Y por unos problemas Él se quedó Sin trabajo Como eso No tiene mucho Como hace como dos meses Más tres meses Él se quedó sin trabajo Y vine yo Le dije Que hace un tiempo Como vano bien Y pues ahí estaba En mi casa Y todo tranquilo Y Lo mantuve Y luego Supuestamente Él es Como yo trabajo De noche Él Se le pasaban El teléfono Mucha gente Me decía Que él se salía De noche Y así Y así Y allá Y por eso Empezaron los problemas Mami Pero ya Olvídate de eso Eso no sirve Ahora ¿En serio Estás pagando Esa casa? Sí Bueno Fíjate esa meta En vez de dar La pepa gratis Al menos Cobre o saca Un beneficio No Te lo estoy Mamá Te lo estoy diciendo Sinceramente O sea De la parte mala De lo que este caballero Haga hecho Muchacho Lo que tú quieras Ponte a pensar Que el compromiso Que adquiriste Quizás sea Un ¿Cómo te diré? Como una señal De vida En la cual ya puedes Ser responsable Para tener Tu casita Mi amor Que tú misma Dices No salgo No gastes Chingatelos mejor A ellos Que ellos te compren Que ellos te den ¿Sí me entiendes? Es que mira Lo que pasa Que cuando Él y yo Cuando nos salimos Ya deja Yo tenía Un dinero ahorrado Y con ese dinero Fue que yo Agarré mi casa Yo la agarré Totalmente Sola Ya Y entonces Deja Padre Puedes comprarte Hasta tres Pero enfócate Enfócate El horno No está Paboyos Tarúpida Por eso que yo Ya no lo busqué Ni nada Porque Yo me di cuenta Que Él no quería O sea Hacer cosas En su vida Y yo no me quiero Quedar solo Con una casa Yo le decía Hay que ahorrar Y hay que hacer Otras cosas Y pues No No era la misma Mentalidad Entonces ¿Sabes por qué Estoy sola? ¿Qué? Porque todos los que Me tocan Son como ese cabrón Yo quiero un cabrón Que tenga ganas De hacer Que le quiera poner Ganas a la vida Que le guste trabajar Que sea Que sea Un hombre Emprendedor Un pinche gusano En la casa Un vato Que sea ¿Para qué quieres Un cabrón así? Mejor sigo Culeando con colágenos Que no tenga Un compromiso No quiere decir Que voy a tener Soledad vaginal Comadre Pero me tengo Que enfocar En lo que yo quiero Pues cuando Andaba Los novios Yo miraba Que les gustaba Trabajar Que les gustaba Hacer cosas Y yo dije Ah pues Eso Ana Dicen las abuelas Quiere saber Cómo es Pedro Vive con él Ay sí Fue un hombre Tan distinto Cuando empezamos A vivir juntos Viste querida Ya con esta experiencia No te juntes Con nadie Yo no te estoy diciendo Que tape la pepa Yo lo que te estoy diciendo Es que no hagas compromisos Que te enfoques En lo que quieres Y no pierdas El tiempo Con Pendejos Como tú Así vamos a ponerlo Ajá ¿Me entiendes? ¿Qué chingos Te va a dar Un pinche culicagado? No tiene nada Que ofrecerte No Si el día Que se fue Me dijo Yo estoy haciendo Mierda en mi vida Y tú estás haciendo Cosas en tu vida Y yo me quedé Como que voy Que sea Pero también Ponte a pensar Si él está haciendo Mierda en su vida Es porque él Es el culo Que hace la mierda No tú Tú preocúpate De tus cosas De tu vida De qué quiero Para mañana Oime lo que te digo La juventud Como la belleza Se acaban Y no regresan Mi amor No regresan El reloj Nunca da la izquierda Siempre va a la derecha Mi corazón Sí Pues muchas gracias Sí Quería platicar contigo Tiene no mucho De que pese a ver Tus videos Y tus consejos Son muy buenos De verdad Pero si me entiendes Lo que Sí Como te digo Mira viste Entre el cotorreo El desmadre Está bien Está chida esa parte Pero cuál es tu enfoque O sea A dónde quiero llegar Quiero llenarme de hijos Y traer hijos al mundo Y que mis hijos batallen No mana Cuando quiera ser madre Quiero estar enfocada Quiero tener Un techito Donde mis hijos estén Eso es lo que Quiero desenfocar Desde que Tengo yo 15 años Siempre mi mentalidad Es eso De que hacer mis cosas Primero Y Nunca he querido Traer hijos Al mundo Por nada más Traerlos Siempre he querido Tener mis metas Bien claras Y los he tenido Pues sí Pero se te atravesó El pancholín este Andeno Sí Y yo fui O sea Yo fui quien Lo acercó a mí Porque yo tenía Mi otro novio La que andaba de zorra Eres tú Eso Hermana Lo entiendo Escucha Estás hablando Con la más Puta del mundo La más zorra No Te lo estoy diciendo Yo no soy una Una blanca palomita Mi corazón Yo tengo mi pasado Negro y turbio Viste Pero siempre tuve Prioridades Y que era mi prioridad No ser menos que nadie Que ningún cabrón Me gritara Ni siquiera Me diera A A entender Que el taco Que me estaba comiendo Él me lo daba Incluso cuando Me echó en cara Cuando éramos novios Todo lo que me invitó A comer No Para esos batitos Pito chicos No comadre No Ya le digo yo ¿Qué hace la gasolina Para irme a ver ¿Qué es que te pague o qué? Y si hay idiotas así Y hay quien lo hace vida Por eso te digo Tú deja que el mundo ruede Tú no te desenfoques Sí Nada más Tú no te desenfoques Tú ten tu meta Todo el mundo Te va a hablar bonito Porque ¿Qué quieren? Tú sabes lo que quieren Sí Por semana Vamos a ponerle No precio Pero vamos a darnos A desear un poquito O sea Que estemos solos En este país Que no tengamos Eso no quiere decir Que unos a otros No nos podamos apoyar Sí wey Todo el mundo va a tener Un churro Va a tener una cerveza Pero nadie va a tener Un dólar Para que completes El pago de tu casa Eso te lo garantizo Sí No yo no sé Entonces mi amor Que le valga verga Que usted vista ropa De la Walmart Pero tengo casa La que viste Luis Butón Le paga el gobierno Al departamento No mana Las marcas Las quiero en el banco ¿Viste querida? Sí Yo antes era la mentalidad De que hay Vestir bien y todo Y después me enfoqué En mi casa Y en eso estoy Y ya la gente Como yo andaba El carro de él Porque se quedó Sin trabajo Agarré un carrito Y yo así Para andar Y de ahí la gente Me diciendo Eh pues a ver Aquí me ando el culo Que no sé qué Pero ya no enfocado Y trabajando Claro Lo hagas O no lo hagas La gente va a hablar Tú no vivas La vida de la gente Tú vive la tuya Tú enfócate En lo tuyo La gente No te va a dar Para comer Sí Tú no te pongas A ver Si tu carrito Parece bote pateado Pues es tu carrito Otros andan a pata Hermana O sea Sí Usted Disfrute sus logros Usted Sí Toda la razón De verdad No mami Es que en serio Es que en serio Yo te digo Porque lo digo Y te lo dejo Bien claro No necesitas Mira mana Cuando yo estaba joven Yo me juntaba Con gente De que ahora Tiene mi edad Y de esa gente He aprendido Todo esto que oyes Esa gente Me enseñaron Que la juventud Se acaba Y no retoña Y que claro Lo tuvieron De que me servía Un carro último modelo Un carro lujoso En ese tiempo Mejor un pinche terreno Sí Y que nadie Te vele a echar De tu casa ¡Claro! Porque así Cuando Cuando él Más que Estaba diciendo Yo le dije Ok Vete de mi casa ¡Claro! Ajá Mamá Te lo comió La red Pero mira La parte buena De esto Es que al menos Te hizo comprar Algo que tú Todavía no querías hacer Ya diste El primer paso Nalgona A chingarle A salir Pero Todo lo que me demostró Fue que me tuvo envidia Todo lo que te demostró Es que te quería Culear Y meter el pito chiquito Ese ya wey Esa historia Ya pasó Ese pañal Ya se cagó Enfóquese En su vida Ok mi corazón Ok Gracias Que tengas buen día Viste No porque sean jóvenes No los escuches Óyelos También saben entender De nada sirve amor Que gane el orgullo entre los dos No pretendamos que somos perfectos Ya no demos tantas vueltas Por favor Para no extrañarnos Para no extrañarnos Para no espirarnos En medio de un te quiero En busca de un te amo El tiempo no regresa El tiempo no regresa al corazón Y yo no soy amiga En medio de un te amo A ver señoras Desde ahorita se los digo Para que ya se les acabe Para que ya se les acabe su pedo No va a haber consultas Por un buen rato Porque todo el tiempo Que lo he estado haciendo Son puras tonterías Estupideces Se acabó La lectura de cartas Por un tiempo Para no extrañarnos Para no esperarnos A orellas de un secreto Al norte de los labios La vida es un ratito corazón Y yo no soy amiga del reloj ¿Y sabes por qué? Aprendan a dirigir Su propia vida Aprendan a arriesgarse Aprendan a tener dudas Aprendan a buscar Sus propias soluciones Hagan de cuenta Que me morí a la verga ¿Qué pasó? ¿Ahora qué van a hacer? Y mira Ves lo que eres para la gente Viste todas las que se están quejando Porque eso es lo que les interesa de ti ¿Para qué les puedes servir? De esas amigas, mi amor De esa gente no necesito La verdad Fíjate Mira todo el comentario Que bueno Si sola me quedo Pero contenta No se puede depender De la vida de nadie Mis señoras Yo no soy La vela De ninguna vida Lo siento Ustedes se lo buscaron En busca de un te amo El tiempo no regresa al corazón Y yo no soy amiga del reloj Para no extrañarnos Para no esperarnos A orillas de un secreto Al norte de los labios La vida La vida es un ratito corazón Y yo no soy amiga del reloj Vale Les autes La vida es un secreto Un secreto La vida es un secreto La vida es un secreto No es un secreto